y señores le tengo una sorpresita ustedes que una llamada telefónica desde la república dominicana como pero bien si vamos a ver quién está en línea saludos buena noche quien nos habla señores con nosotros el pavarotti cero romanticismo narciso el pavarotti buena noche narciso como está usted a qué se debe su vida estamos trabajando y vamos a trabajar en este 2020 para tratar de y esperar lo que yo no tiene huevado ya la trayectoria de 40 años que tengo y quiero detectarlo si yo quiero mis 40 años la música típica porque viene en muchas cosas bueno pues pavarotti porque lo primero bueno es el público que apoya a uno el público y ustedes los comunicadores que tiene siempre a uno encima y me siento bien bien de verdad eso es así eso es así narciso como le fue este diciembre cargado de actividades me imagino por allá todas estas navidades y eso su agrupación siempre que vive una de las mejores agrupaciones en el país la gente aclama la música de narciso no 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 yo porque yo no soy de los músicos que dicen que tengo 90 bailes 50 bailes 40 bailes en diciembre no yo siempre mi 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 trayectoria lo habla todo yo siempre la gente me busca de la cuenca de la copa norte de y me siento orgulloso con eso de mi público que ya en 40 años siempre me apoya donde yo voy juego porque el músico es si va a un sitio primera vez que lo busquen otra vez si no deja rato no lo busquen y me siento orgulloso con eso de mi público dándole gracias a papá Dios a mi madre y a todos mis seguidores siempre encima y ahora este viviente voy a trabajar como los hombres porque trabajo con un hombre que sabe manejar las redes y sabe trabajar Lermín Ferreira ¿tú ves? ¿quién es su nuevo? ¿quién está representando ahora Narciso? ¿cómo es? ¿cuál es el nombre de su manager ahora? Lermín Ferreira de aquí de Mar ah yo compito la otra ahí bien bien ¿y cuándo? quiero aprovechar compito que le interrumpo quiero aprovechar a la vez y darle las gracias a El Lobo y a Junior a El Monte que me dieron mi 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 me la devolvieron y pues me siento bien con eso un aplauso a ellos un aplauso un aplauso ahí un acto un acto de madurez y a ellos no tú sabes vamos a trabajar tirar para adelante pero ya tengo muchos proyectos para este nuevo año y yo quiero y la vine y vamos a tratar de mantenerlo para seguir hacia adelante dando siempre gracias a papá Dios y al público que nos apoyan Narciso quiero a los 40 años y yo quiero y la vine en este 2020 Narciso en estos 40 años la celebración de estos 40 años en el 2020 ¿qué nos trae nuevos? ¿viene gira? ¿temas nuevos? cuéntenos un poco de no eso viene el video y después vamos a ver si hagamos un video clic también hay de video bien Narciso no por primera vez yo nunca he tenido video vamos a decir sonando de la calle pero vamos a trabajar con ese proyecto si yo quiero eso es una primicia que usted está dando aquí viene video oficial de un tema promocional de Narciso el Pavarotti un aplauso para Narciso bien bien Narciso diga no porque usted sabe que uno como que dice que yo no me canto merengue típico derecho yo también le meto a cualquier merengue moderno por lo que sepa típico con sabor atípico con sabor a tierra adentro claro claro que se sienta eso es así Narciso para para culminar aquí su su llamada te dejo la gente aquí en Nueva York caliente con hambre y deseo de volverlo a ver cuando viene Narciso por acá por los Estados Unidos posiblemente estaremos por allá en marzo o a finales de febrero porque estamos trabajando con un nuevo humano y ahora ustedes lo conocen que es Johan Yuyoa ok ok bien no eso está muy bien bueno señores ahí está programando está haciendo contacto de la visa ya pronto y hoy estaremos con la gente de Estados Unidos y Miami bien Narciso para sus redes sociales para que el público lo siga cuál es cuál es sus redes sociales ahora como cenando Narciso Narciso el Pavarotti junto con ahí en la red en íntegra y fuego Narciso el Pavarotti Narciso el Pavarotti Narciso el Pavarotti en la red y número de contacto Narciso recuperamos ya la gente y la que teníamos presa pues ya gracias a Dios la tenemos en mano excelente así se comienza el 2020 Narciso pasos positivos y yo me siento todavía por fuerza para trabajar bueno bueno eso está muy bien bueno ahí están las redes sociales de Narciso Narciso el Pavarotti vamos a poner los números en pantalla de contrataciones para Narciso para que ahí el público lo pueda ver Narciso muchísimas gracias por estos breves minutos aquí yo sé que usted hoy lo más seguro está tranquilo en su casa con la familia le deseamos mucha suerte y felicidad en su 40 años de trayectoria por aquí cuando venga a los Estados Unidos estas puertas están abiertas de este estudio para que venga con toda la agrupación y nos demos un banquete aquí de Narciso el Pavarotti esa es mi casa típico yo les doy gracias a ustedes y siempre ustedes siempre están con el Pavarotti y les doy las gracias por eso juventud divino tesoro tiro y tiro para lo que nos tira amén muchísimas gracias al Pavarotti Narciso un aplauso un aplauso huarto pero pues ¿qué piensas? es